Además de ser una fiesta gastronómica, es una vitrina del potencial inmenso de la región que da pauta para atraer turismo, generar empleo y fortalecer la economía local, señaló el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al encabezar la novena edición del Festival de la Butifarra en Jalpa de Méndez, acompañado de su esposa Guadalupe Castro de Merino, de la alcaldesa de esta demarcación, Nuris López Sánchez, y del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad, José Frédrich García Malich, entre otras autoridades, el gobernador felicitó al gobierno municipal por fortalecer esta festividad en la que se espera la presencia de más de 90 mil visitantes y la venta de al menos 30 toneladas de productos. Por ello, el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez ha logrado registrar la distinción butifarra de Jalpa de Méndez ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, obteniendo la declaración de protección de indicación geográfica. Los felicito por esto. Este reconocimiento fortalece el arraigo y la tradición que rodea este emblemático producto gastronómico e impulsa su proyección hacia escenarios nacionales e internacionales, consolidando a la butifarra como un verdadero símbolo de nuestra identidad y orgullo tabasqueño. Gracias a este tipo de eventos, los pequeños productores, las microempresas y los emprendedores de Tabasco crecen y se consolidan en el mercado. En esta edición, esperamos la visita de más de 90 mil personas que disfrutarán de la deliciosa butifarra de nuestras tradiciones, rutas turísticas y cultura. Esta afluencia se dará entre el 16 y 18 de agosto. No solo se beneficiará Jalpa de Méndez, sino que contribuirá a una mejor distribución de la derrama económica de todo el Estado. Estamos hablando que se espera la comercialización de más de 30 toneladas de este producto, que impactan directamente en la economía y mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Y eso es lo que queremos, que los beneficios lleguen a todos, que no solo sea un grupo el que gane, sino que el desarrollo permee en cada rincón de Tabasco. Merino Campos destacó que festivales como el de la butifarra, las fiestas del queso en Tenosique o el del chocolate están consolidando industrias con potencial, ya que no se limitan a la algarabía del momento, sino que antes, durante y después de cada evento se implementan programas de capacitación y modernización que elevan la calidad de los productos, fomentan la creación de empleos y fortalecen la economía de manera sostenible. En tanto, la alcaldesa Nuris López Sánchez indicó que durante su administración se consolidó este festival. Hoy me enorgullece compartirles que, antes de concluir con esta tarea, logramos posicionar el Festival de la Butifarra como uno de los más importantes de nuestro Estado, rompiendo récords de asistente y venta durante los dos años anteriores. Y estamos seguros que en esta novena edición será uno más exitoso. Nos esperamos la asistencia de más de 90 mil visitantes, una venta más de 30 toneladas de butifarra y una derrama económica considerable para todos los que aquí están exponiendo. Durante nuestro gobierno, otorgamos a los butifarreros herramientas que empoderaron sus productos, actualizando sus conocimientos de higiene y seguridad, manejo de redes y publicidad, ingreso a la formalidad como empresa, dando valor agregado a este acontecimiento que ha logrado traspasar frontera, rompiendo paradigmas y colocándose en el radar nacional e internacional. Tras la inauguración del festival que concluirá el próximo domingo 18 de agosto y que se realiza en el Parque Recreativo El Campestre, el gobernador y autoridades realizaron un recorrido por cada uno de los stand participantes. En las imágenes, Juan Carlos Domínguez, Informo para Noticias TVT, Flor García.